Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Antofagasta de la Sierra, la antesala de los cielos, también llamada así, ¿por qué? Porque nos encontramos a 3.323 metros sobre el nivel del mar. La altura, chicos, cuando uno visita un lugar de altura, ante todo tiene que tener paciencia. Y hay algunas personas que nos hace mal la altura, otros no tanto, y hay que tener paciencia, aclimatarse, dormirse una siesta cuando uno llega, caminar despacio, y después de un par de días las cosas ya marchan y funcionan. Bueno, les voy a ir dando una panorámica. Primero les digo que nos encontramos en el departamento homónimo de Antofagasta de la Sierra, que es el departamento norteño de la provincia de Catamarca. Ya no integra la región geográfica de las Sierras Pampianas, sino el noroeste argentino. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la puna. Esta meseta de altura, que se extiende entre Bucú y Salta y la provincia de Catamarca, que acá se la muestro. Les muestro las características de esta meseta, sumada a su extrema aridez, de hecho, que no es menor, por cuanto aquí llueve muy poquito, y animales y vegetales deben adaptarse a esas áreas. Por eso los animales, generalmente que vemos son los camélidos, hay poomas desde luego acá, y ven que toda vegetación que acá encontramos, toda, está prácticamente reducida, todas sus superficies evaporables, o está en cojines, ¿no es cierto? Así, toda currucadita. Otra de las cuestiones que ustedes pueden presenciar en el audio es el viento. El viento es una constante en la puna. Bueno, Antofagasta de la Sierra, realmente es muy bonito, chicos. Es la puna gris y es la puna meridional, o sea, es el flanco sur de la provincia, como les decía antes. Les cuento que Antofagasta de la Sierra tiene una población estimada para 2023, según el INDEC, de unos 1.700, 1.800 habitantes en todo el departamento. Y como en toda zona donde el clima suele ser inclemente, el índice de masculinidad es elevado acá en Antofagasta de la Sierra. ¿Qué es el índice de masculinidad? Es un índice demográfico. ¿Cuántos hombres hay, o cuántos hombres habitan en este lugar? Cada 100 mujeres. En casi todos los lugares del mundo, en ciudades, siempre son menos hombres que mujeres, pero en estos sitios es completamente al revés. Bueno, lo que también les voy a invitar, acá hoy está nublado y hay viento, pero quiero que vean, a ver si lo perciben, los distintos colores, ya sea por el sol, por la caída, por el lugar del sol en cuanto al momento del día, ¿no es cierto? La inclinación, no me salen tanto. Y fíjense también los colores que tenemos detrás, ¿no es cierto? Un producto de varias cuestiones. La verdad que es linda, muy colorida, muy apreste, y es imperdible el viaje entre Belén, más o menos a unas 5 horas de acá, ¿no? 5 horas obviamente de montaña, ¿no es cierto? Entre Belén y Antofagasta de la Sierra. Realmente, en esta película, chicos, son paisajes increíbles, increíbles, maravillosos. Y viniendo para acá, en la cercanía del Peñón, unos 60 kilómetros antes, la localidad de los 60 kilómetros antes, Antofagasta de la Sierra, se encuentra pegadito el campo de piedra Pobres. Bueno, hay muchos lugares lindos para visitar, aquí en la cuna catamarqueña, en los alrededores de Antofagasta de la Sierra, como también el volcán Galán, y otros sitios, como el Salar de Antofagasta, además del campo de piedra Pobres que dije antes, pero realmente darse una vuelta por el pueblo y por los alrededores del pueblo es muy lindo, inclusive hay un volcán en la entrada, y la Antofagasta de la Sierra que está apagado, que realmente vale hacer la caminata, todo depende del tiempo que uno tenga, el tiempo que uno disponga, pero de cualquier forma, sea mucho, sea mucho tiempo, el hecho de poder recorrer este lugar fantástico, ¿no es cierto?, que es la cuna argentina, en este caso en el sur, en Catamarca, que es una cuna única en el mundo, realmente el solo hecho de poder venir, aunque sea un día, vale la pena. Así que, nada, si pueden, se los sugiero, espero que estén bien, nos vemos la próxima, un abrazo enorme desde Antofagasta de la Sierra, que estén bien, un abrazo a todos, chau chau.